Flor de Titanio lo han bautizado algunos. Máximo exponente de la arquitectura del caos le han llamado otros. Siempre he creído que un edificio debe ser un vecino respetuoso con lo que le rodea. Me parece un símbolo muy bueno para Bilbao. Poco aparatoso, pero muy bonito. No sé, a mí me gusta. No sé, a mí me gusta.